hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que ser richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de piscis cariño cómo está mi pececito espero que esté muy bien vale suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante tenga mucho cuidado con las estafas tanto lo que es en instagram youtube o tiktok lo único que dejo yo en la descripción de cada lectura la descripción es mi correo cariño si le interesa lo que es una lectura personal a través de ese correo se pone lo que es en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto si no pues bendiciones pero yo no no pido número telefónico ni entrego número telefónico ni pido dinero así que tenga mucho cuidado vale pececito muy bien por los mensajes de youtube tampoco porque ya lo veo ya y encima le responden le responden cariño sale la foto de mi nombre con número telefónico y lo responden es que cariño tienes que cuidarte corazón vamos a ver carta guía carta consejo que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis que dios universo me ayude para piscis carta guía carta consejo la carta del emperador cariño es como si estuvieras esperando vamos a suponer un milagro vale en cualquier aspecto puede ser amor puede ser trabajo puede ser salud también la carta del emperador cariño es una carta de de lucha es una carta de esfuerzo pero también la carta del emperador a veces peca cariño que solamente está centrado o centrada lo que es en esa situación cuando yo te digo esto si a lo mejor de repente tú me dices richard cómo crees que yo voy a tener tiempo si estoy enfermo estoy enferma estoy buscando información tengo que trabajar etcétera etcétera pero recuerda mi querido pececito que el estrés es la madre de todas las enfermedades no vaya a ser que en este momento tú te sientas mal quizás porque estás al 100% en un trabajo en un proyecto en los estudios no digo que esto sea que esto sea malo pero tienes que desconectar al menos una hora para ti o un día para ti corazón vale recuerda que hay muchos ricos en el cementerio está lleno cariño está lleno el otro mensaje también mi querido mi querido piscis mi querido emperador casi te digo a lo mejor de repente estás esperando a una persona y sabes que esta situación se va alargando más más y más la carta del emperador cariño me dicen lleva mucho tiempo con esta situación porque no das un gran salto porque no buscas algo nuevo porque no pasas página también vamos a ver qué más me quieren decir puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un tauro vamos a ver la carta de los enamorados géminis la carta de la estrella otro piscis la carta de la luna cáncer la carta de la torre capricornio y otra vez con cáncer para muchos de ustedes este sentimiento o esta energía está lidiado con un cáncer con un cáncer vale puede ser que muchos de vosotros mi pececito me dice richard con la persona que tengo lo que es una historia sentimental o con la persona que tengo que resolver este problema es con alguien del signo cáncer me están diciendo corazón de melón vamos a ver a ver piscis 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 un mensaje del oráculo que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis que dios universo me ayude para piscis un mensaje del oráculo cariño vamos a ver un mensaje del oráculo me dicen la hora de la siesta el número 24 tiene lo que es un mensaje para ti ve lo que te decía con la carta del emperador cariño siento que tú estás invirtiendo mucho tiempo mucha dedicación mucho pensamiento en una situación tienes que desconectar o tienes que pasar página también la carta de la luna la figura de la luna cariño este recuerdo tú recuerdas mucho a una persona de elemento agua puede ser piscis puede ser escorpio puede ser cáncer o tú me dices richard ni lo uno ni lo otro ese sentimiento la cual yo no puedo pasar página está relacionado con una persona que quizás ya no está lo que es en este plano terrenal mi pececito vale porque te digo no sé si la cámara lo enfocará bien aquí sale lo que es la luna hay un zorrito pero hay el perfil de una mujer o de un hombre al costado justo está aquí no sé si lo ves vale hay un perfil que está mirando justo por la punta de la luna está mirando cariño entonces siento mi pececito que a ti te cuesta pasar página siento que a ti te cuesta olvidar a una persona que quizás ya no está lo que es en este plano terrenal y las cartas están diciendo cariño que tienes que disfrutar también la vida que tienes que continuar vale piscis vamos a ver qué más me dicen iniciales que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis que dios universo me ayude para piscis vamos a ver la letra m o w la letra n la letra a la letra z la letra o y otra vez w me lo confirmó corazón quiero que cierres tus ojitos y todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje para ti vale vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis empezamos mi querido piscis que tiene que ver para ti he visto imágenes como si tú estuviera lo que es en la escuela en la primaria o en la secundaria o esto puede estar reflejado contigo o puede estar reflejado de repente con los hijos la imagen que yo he visto era de una persona que puede ser hombre o mujer piel blanca la carita un poco redonda también puede ser moreno mulata vale tú solamente toma lo que es puede ser trigueño también tenía lo que es el cabello oscuro eso sí castaño o negro pero tenía lo que es una sonrisa muy agradable se lo hacía como hoyitos aquí en la en la cara como hoyitos entonces hay un recuerdo hay algo relacionado con los estudios algo relacionado con la primaria algo relacionado con la juventud hay un recuerdo también he podido ver lo que es unas unas miradas los ojos no eran tan grandes normal tenía muchas muchas pestañas cariño muchas pestañas vale y el color de ojo algunos era de color marrón o color más claro verdes azules pero siempre como que esa mirada te observa o tú de repente recuerdas esa mirada también o alguien mi querido pececito tranquilamente puede ser que te está viendo a través de la distancia a través de las redes sociales o alguien te está espiando o alguien quiere saber algo de ti ojos claros me salió lo que es ojos claros vamos a ver tus energías cariño con mucha fe que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis que dios universo me ayude para piscis cómo están tus energías cariño cómo están tus energías para piscis vamos a ver cómo están tus energías tenemos lo que es la carta de la del rey de espadas la carta también del tres de pentáculos la carta del ocho de bastos la carta del siete de oros y cierras con la carta del paje de oros entonces mi querido pececito yo te noto en primer lugar como que tú estás un poco desconfiado o desconfiada siento que a lo mejor de repente me dice richard el mundo entero o tu entorno solamente como que se acerca cuando tiene un problema cuando tiene un proyecto que a lo mejor necesita dinero o por interés cariño porque necesita algo de ti y entonces como que tú estás reaccionando tú me dices richard a veces quiero borrón y cuenta nueva a veces quiero olvidarme de ellos o a veces quiero simplemente decirles que que no quiero ni su amistad ni su acercamiento me dicen en estos momentos tú estás así un poco frío un poco fría es normal porque tú me dices richard siempre que tienen un problema se acercan a mí pero cuando yo tengo problemas ellos simplemente se olvidan de mí o a lo mejor de repente con la persona que tú has tenido lo que es una historia esta persona se pone en contacto contigo esta persona te habla porque a lo mejor está pasando algo negativo lo que es en su vida y necesita de tu ayuda pices te gustaría saber pececito si a lo mejor de repente una persona que a ti te interesa todavía piensa en ti te gustaría saber de repente si vosotros va a ver lo que es una oportunidad de salvar esta situación de arreglar esta situación yo lo que estoy viendo mi querido pececito es muy importante que no cierres tu corazón vale es muy importante que trabaje las energías yo 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 te yo te entiendo que tú me digas richard la vida me ha golpeado mucho me he topado con personas interesadas noto de repente que la persona que me interesa está un poco frío un poco fría porque porque se porta así etcétera etcétera cariño pero yo siento piscis yo siento corazón que las cosas se van a arreglar simplemente que en este momento pues las energías no coincidan ni para ti ni para la otra persona pero se van a arreglar porque yo veo que luego tú vas a cosechar cariño vas a cosechar todo lo que tú estás haciendo por el resto o por lo que tú estás haciendo por esta persona que te interesa la carta del paje de pentáculos cariño muchos de vosotros van a empezar algún tipo de proyecto o muchos de vosotros van a empezar de repente un estudio o quizás de repente si tú estás buscando algún tipo de ascenso o un contrato te viene vale entonces yo lo que siento piscis todo lo que tú has estado haciendo por los demás todo lo que tú has estado haciendo por la familia por tu pareja va a haber recompensa para vosotros vale va a haber recompensa entonces no te sientas mal no reniegues no te lamentes no cariño porque luego va a llegar los frutos los frutos de tu buen corazón todo lo que tú has sembrado vas a cosechar a ver vamos a ver cómo está la energía de la persona a tu interés que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude estás un poco resentido y resentida posiblemente cómo se portan ellos o ellas estás así cariño vamos a ver cómo están las energías de la persona a tu interés no sé qué es lo que tú tienes que escuchar a una persona porque me están diciendo dile por favor que me escuche dile por favor que me dé una oportunidad vale o a lo mejor de repente piscis tu intuición tu intuición te quiere decir algo o a través de los sueños la carta del 10 de oros cariño yo yo lo que estoy viendo veo reconocimiento de parte de la persona a tu interés cariño o esta persona se pone en contacto o esta persona te devuelve algo o esta persona te responde la llamada o el mensaje la carta del 10 de oros la carta de la torre la carta del 10 de bastos la carta de la sacerdotisa y cierras con la carta del mundo veo que esta respuesta veo que esta comunicación este acercamiento a ti te llega como un baldazo de agua fría posiblemente me dice richard no me lo puedo creer o posiblemente mi querido piscis justo cuando esta persona se pone en contacto contigo tú estás con el corazón de hielo de hielo no quiero creer no quiero aceptar no creo que esta persona venga con buenas intenciones pero tenemos la carta de la sacerdotisa y la carta del mundo que me dicen que este chico o esta chica ha madurado que este chico o esta chica ahora sabe lo que quiere entonces te busca para una reconciliación pero yo veo que tú no crees vale entonces es muy importante que vosotros trabajen bien las energías piscis porque te digo esto porque si tú me dices desde ahora richard yo no creo vale yo creo que esta persona jamás va a cambiar yo creo que esta persona no se merece mi cariño me aprecio pues entonces tú estás poniendo una barrera para que todo lo que te dicen las energías no llegue lo que es a tu vida es muy importante que sepas trabajar las energías cariño yo veo que este chico o esta chica quiere volver contigo yo veo que este chico o esta chica necesita una oportunidad contigo pero eres tú mi pececito quien dice no creo vale no creo vamos a ver corazón para solteros y solteras que me quieren decir que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis solteros y solteras vamos a ver qué nos quieren decir a ver mi pececito solteros y solteras que me dicen la carta del cuatro de copas cariño hay una persona que está lo que es en tu corazón no duermes no comes tienes ansiedad todo el día estás pensando en él o en ella cariño porque mira estás en plan heidi pensando en él o en ella la carta del ángel niú corazón pero lo estás pasando mal porque no estás siendo correspondido correspondida o hay algo que a lo mejor no te cuadra de esto a ver la carta del ermitaño llevas mucho tiempo corazón llevas mucho tiempo con esta con esta energía a veces te sientes como embrujado embrujada a veces no entiendes porque no puedes sacarlo de tu mente cariño porque cierras con la carta del dos de bastos y la carta de la reina de bastos mira te sientes así richard nunca me ha pasado con nadie richard vale nunca pero desde que yo le he conocido a esta persona no sé qué pasa que lo recuerdo lo pienso lo veo en la sopa cada vez que me voy a dormir sueño con él sueño sueño con ella cada vez que abro el móvil aparece su foto aparece algo que me hace recordar a él o a ella no sabes por qué a ver vamos a ver vale porque muchos de vosotros piscis me dice richard será que me ha embrujado será que a lo mejor de repente esta persona es un hechicero una hechicera no cariño a lo mejor es tu alma gemela o tu llama gemela y tú estás sacando conclusiones a ver piscis vamos a ver que dios universo me ayude que dios universo me ayude para piscis esta persona porque no puede olvidarlo vamos a ver corazón la carta del carro la carta de la luna la carta de la estrella la carta de los enamorados la carta del papa porque esta persona también siente algo por ti y porque vosotros sois almas gemelas cariño porque tenemos la carta de los enamorados y la carta del papa lo que pasa mi querido pececito que a lo mejor de repente entre vosotros dos hay una distancia porque tenemos la carta del carro y la carta de la luna o que a lo mejor de repente vosotros pues solamente se conocen a través de las redes sociales internet facebook messenger páginas de aplicaciones etcétera etcétera por eso que a lo mejor esta distancia cariño es un obstáculo para que vosotros dos puedan estar juntos y tú lo vienes pensando 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 mi querido pececito son almas gemelas vale vamos a ver corazón que nos quieren decir lo que es en economía que dios universo me ayude que dios universo me ayude economía vamos a ver piscis 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 economía que nos dicen corazón corazón casi digo la carta loco la carta del juicio la carta del diablo la carta del papa la carta de los enamorados me dicen si tú de repente en estos momentos quieres firmar lo que es un contrato quieres tomar una decisión las energías me dicen espera un poquito más vale espérate a la próxima lectura si quieres firmar documentos espérate a la próxima lectura porque en estos momentos cariño tiene la carta del loco la carta del juicio y la carta del diablo nos están diciendo que a lo mejor ese contrato ese documento esa oferta no te favorece por el momento por el momento pero en el futuro tenemos cariño que nos están diciendo que te viene lo que es una oportunidad un trabajo un proyecto dinero etcétera etcétera entonces espera un poquito mi pececito las características corazón richard y la música hay cariño no tengo música pero te voy a improvisar vale no te quieres enterar ye ye que te quiero de verdad ye 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 lo has escuchado no vale y vendrás a rogarme a suplicarme de este pobre corazón tú eres una chica una chica ye ye no me acuerdo más ta 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 tata ta tata 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 rita hago el ridículo no sé es que no me acuerdo no he preparado música bueno piscis una semana que cante no pasa nada no es que de verdad ustedes ustedes que piensan que yo tengo garganta de dragón yo hago muchos vídeos cariño mi garganta tiene que descansar sinceramente te voy a hacer ceviche te voy a hacer ceviche cariño a ver las características no te quieres enterar. Ye, ye, que te quiero de verdad. Ye, 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 ye. La carta y la rueda. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser que esta persona está a lo que es en la distancia. Veo que a esta persona le encantan los juegos al azar. O es una persona que le gusta apostar. Ten cuidado, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, rubio o rubia. O puede ser que se pinte el cabello y tiene lo que los ojitos chinitos. Vamos posiblemente también puede ser que tú esta persona lo has conocido en tu trabajo, centro comercial, centro deportivo, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros, mi querido Pisis, también posiblemente estás lidiando con una persona que es de rasgos mulatos o africano. Me dicen, esta persona es una persona que tiene el aura blanca. Es una persona buena. Es un ángel, cariño. Esta persona puede ser que tiene su propio negocio. Es una persona que le encanta todo lo que esté relacionado con la parte espiritual y con la parte natural. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. La carta del 4 de basto. Para muchos de vosotros, mi querido Pesecito, posiblemente vas a estar conociendo a una persona en una reunión, en una fiesta o en un viaje. Muchos de vosotros, mi querido Pesecito, a lo mejor de repente la persona de tu interés está de paso. Puede ser que sea una persona que conduce algo o una persona que tiene que estar viajando de país, de región, de capital, de pueblo, etcétera, etcétera. Es una persona que siempre está viajando por trabajo o por proyecto, mi querido Pesecito. Pero cada vez que vosotros se encuentran, cariño, hay fuego. Hay fuego en el infierno. La carta del 6 de copas, cariño. Muchos de vosotros recuerdan mucho, posiblemente a un hijo o a una hija que ya no está en este plano terrenal. Lo siento mucho, cariño. Un fuerte abrazo para ti. El recuerdo está latente. Posiblemente también puede ser que muchos de vosotros, Pisces, no puedes rehacer tu vida o no quieres rehacer tu vida porque a lo mejor no quieres darle lo que es un padrasto o una madrasta a tus hijos, mi Pesecito. Espero que te guste esta lectura, cariño. Te quiero mucho. La suerte te acompaña. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.